Restaurantes temáticos de la Ciudad de México parte 2. El merendero en Coyoacán. Su concepto retoma la idea de los merenderos que existían en la década de los 50. El merendero de Coyoacán es una excelente opción para degustar malteadas y una jugosa hamburguesa o por qué no una pizza gigante. Cuando llegas al merendero, de inmediato te das cuenta que te transportaron a toda la década de los 50 y es un tema que se toman muy en serio. Se puede notar en cada minuciosa decoración y ambientación que implica desde la buena música hasta su servicio tradicional como una tal fuente de sodas. Las mesas, sillas, la barra donde preparan las bebidas, las luces, los colores claros del lugar, los azulejos, los servilleteros y hasta los vasos. Todo tiene un toque cincuentero. Las paredes están llenas de imágenes de celebridades de aquella época y puedes escuchar algunos tracks de Elvis o los Beatles. Se encuentra en Higuera número 22, Coyoacán, en la Ciudad de México. Chanfle y Recontra Chanfle El restaurante Chanfle y Recontra Chanfle abrió sus puertas en la Ciudad de México. Se trata de una iniciativa de la familia del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Está dividido en cuatro espacios. En Fonda Chespirito encontrarás comida mexicana y bebidas para adultos. Para La Vecindad se inspiraron en El Chavo del Ocho y contará con seis puestos de comida. Las tortas del Chavo, así es las de jamón, ñoñitas, quesadillas y gorditas, las popis ensaladas y los bowls saludables. Los churros de Doña Florinda, las cheves de Don Ramón y dulces barriga. Se encuentra en Centro Comercial número 2251 Satélite en la Ciudad de México. Flamingo Café Esta coqueta cafetería es como un tesoro enterrado. Para descubrirlo, tendrás que adentrarte al sur capitalino y llegar a Espacio Sur. Ahí te espera un colorido paraíso. El lugar es más pequeño de lo que parece, pero no por eso menos recomendable. La decoración es de lo más bonita. Rosa por todas partes y sillones con cojines de galletas de jengibre. Para el diente dulce, tiene un esponjoso panqué flamingo de limón con una acidita cobertura de frambuesa. Y no se te puede pasar las galletas de chicas pesadas. Escuchaste bien, con el burn book y todo. Si Flamingo Café te gustó tanto que quieres llevarte un pedacito de él, pregunta por los vasitos para servir tu café. Por cierto, todos los miércoles usamos rosa, así que te dan un descuento del 20%. Se ubica en Espacio Sur Gutiérrez Zamora, 33, en la Ciudad de México. Zombie Dinner Zombie Dinner se trata del primer restaurante temático enfocado en la mitología de los muertos vivientes. En la entrada del lugar, te reciben unos cuantos zombies con los brazos rotos abiertos y figuras que posan para que te acerques a tomar una lúgubre fotografía y la presumas en tus redes sociales. En Zombie Dinner, la comida es una delicia. Entre las opciones más solicitadas por los comensales, están las papas a la francesa y los nachos, que van acompañados de trozos de carne de zombie, y no se diga de los nuggets y alitas que van decoradas con salsa de la casa. ¡Sangre zombie! Está ubicado en Calzadotlalpan 618, Colonia Álamos, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. ¡Gracias!